Seguimos la hora con diez. Les agradezco mucho que se den el tiempo de estar acá, sé que sus agendas andan pues muy movidas porque estamos en plena temporada electoral, en plena efervescencia electoral. Gerardo Fernández Noroña, diputado. Gerardo Fernández Noroña por la 4T, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio, bien. Gracias, gracias Gerardo por estar acá. Jorge Triana de la Alianza PAMPRI-PRD, gracias Jorge. Gracias, no al contrario, felices aquí de estar repartiendo. Gracias, muchas gracias. Gibran Ramírez Reyes, candidato a diputado por Movimiento Ciudadano. Gibran, ¿cómo te va? Pues muy bien, muy contento de estar en este estudio que ya extrañaba mucho, Manuel. Muy naranja, estás ya pintado de naranja. Así es. Sí, porque trae Gibran unos tenis, ¿qué? Fosfo, fosfo. No son fosfo, pero son naranjas. Se llaman, decía mi abuela chíngame mi retina. Se llama así. Pues sí, porque sí deslumbran, sí deslumbran. Y la playera pues también. Es correcto, y yo no sabía que iba a venir, ¿eh? Entonces no me arreglé para la ocasión. No sabían que iban a venir, pero aquí están los tres, lo cual me da enorme gusto. Se va a cumplir, Gerardo, una semana de campaña. Arrancaron las campañas formalmente el pasado primero de marzo, el viernes primero de marzo. ¿Qué corte de caje harías? ¿Qué balance? Yo tendría dos balances desde nuestro punto de vista. Un balance muy positivo. Claudia empezó muy bien con Clara Brugada en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento impresionante, con una serie de posiciones programáticas. Las encuestas todas nos favorecen, tanto en la capital como a la presidencia de la República. Nuestro reto grande es lo de los dos tercios del Congreso. ¿Las encuestas con los márgenes que estamos viendo? Son márgenes muy diversos, ¿no? Son márgenes muy diversos, muy amplios en general. Sí, dos dígitos, ¿no? Veinte puntos, treinta puntos en el caso de la campaña presidencial. Y la parte de la guerra sucia, hombre. Las declaraciones de Jorge Castañeda son desafortunadísimas, ¿no? ¿Quiere que más sucias sean todavía? Pues sí, ya lo son, hombre. Es la sexta semana de nargo presidente, nargo candidata. No sé, en el caso de la Ciudad de México, ahí todavía no, afortunadamente no veo esa dinámica. Yo creo que lo que debemos discutir son las propuestas, ¿no? Los dos proyectos que están en disputa. Pero va a ser tres meses muy complicados. ¿Son acaloradas las campañas? Bueno, eso es natural, que las pasiones pongan a todo lo que da, eso es natural, está en juego el destino del país y de la capital, que es el espacio político más relevante después de la presidencia de la República, sin ningún asunto de descalificación en cualquier otro espacio. Y es natural, ¿no? Que sea así de intenso, pero debería ser una campaña de propuestas, de discusión dura, sin duda, pero ¿de qué representamos cada quien? Jorge, dice Gerardo Fernández Noroña, doble dígito, unas semanas de campañas, ¿cuál es tu balance? Bueno, esas mismas encuestas que además son, es absurdo que hay encuestas que marquen 30, 35% de diferencia y otras que marquen una diferencia de seis puntos. Me parece que algo está saliendo mal y quiero saber lo que está saliendo mal. La mayor parte de las encuestas comerciales a las que nos estamos refiriendo son encuestas que en su momento objetaron tanto a Adán Augusto, López Algunas, Monreal, Marcelo Ebrard, etcétera, porque eran encuestadoras que fueron contratistas del gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, pues no podemos confiar en ellas y además se equivocaron por un margen inmenso en el Estado de México. Yo creo que el arranque para nuestra alianza, nuestra coalición, nuestra candidata fue muy positivo. Nosotros sí hacemos un conteo objetivo importante con los pies en la tierra y nosotros creemos que la elección se está cerrando y se va a cerrar. ¿Hasta qué punto? Lo iremos viendo poco a poco. ¿Tanto la presidencial como la jefatura de gobierno? Sí, yo creo que la presidencial se va a ir cerrando, la de la Ciudad de México ya estamos en empate técnico. Ya hay empate técnico y además tenemos una oportunidad enorme porque lo que vemos es una división inmensa del lado de Morena. Vemos que no está amalgamando esa alianza en la Ciudad de México. Yo no lo digo yo, lo dicen los propios morenistas que se nos acercan todos los días a decirme Clara Brugada no es mi candidata, me la impusieron. Y pues yo no sé, yo no quiero especular, pero yo vi jaloneos en el arranque de campaña en el Zócalo entre Clara y Claudia. Vi que ahí como que no le gustó que se abrazaran mucho, que tuvieran mucha cercanía. Creo que eso nos abre una oportunidad enorme. Nuestra candidata está recorriendo el país con mucha firmeza. Nuestro candidato en la Ciudad de México, Santiago Taboada, creo que cada vez lo veo más sólido, cada vez más fuerte. No tengo la menor duda que en la Ciudad de México va a haber una vuelta de tuerca en el mes de abril. No tengo la menor duda, así lo dicen las, vaya, la progresión de los números. Y bueno, pues creo que aquí nos estamos debatiendo en dos cosas. En el caso de la Ciudad de México, nos estamos debatiendo una continuidad que viene desde el año 2000, con el mismo proyecto político, el mismo grupo político controlando, con diferentes facetas, diferentes énfasis de los temas, y un cambio que la gente está urgida de él. Por eso es que si hubiera habido elección en 2021, la oposición hubiera ganado la Ciudad de México por más de 200 mil votos. Tuve ese empate en la Ciudad de México y cerrándose la carrera presidencial a la hora, te contestará Gerardo. Gibran, ¿qué papel juega en todo este movimiento ciudadano? Mira, para mí lo más importante de esta semana de campaña han sido dos contrastes que se han dado entre nuestro candidato y las candidatas. Lo primero es algo que me gustaría llenar de significado, porque lo han descalificado como si fuera un eslogan en el mercado técnico, que es el contraste entre la nueva política y la vieja política. Claramente, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez han recurrido a las maneras típicas de hacer campaña que además responden a maneras de ser de la sociedad del siglo XX. Se llenaban plazas con corporaciones. Ojo, para mí el corporativismo no es una cosa que fuera mala. Trajo grandes avances en el siglo XX, pero eso ya no es hoy. Y por eso tuvieron que movilizar desde el poder con gobernadores, con presidentes. O sea, Jorge Álvarez Maínez no va a llenar una plaza en Monterrey, por ejemplo. No vamos a movilizar de esa manera. Vamos a priorizar el diálogo de frente, la escucha de los universitarios sobre todo, y el intercambio de opiniones, la presentación de propuestas. Pero el otro contraste que me parece muy claro es entre la seriedad de Maínez y las payasadas de las candidatas. ¿La seriedad de Maínez? Así es. Yo vi un palco y no andaba muy serio ahí. Maínez. ¿Payasadas de las candidatas? ¿Cuáles payasadas? Bueno, a mí me parece una payasada firmar con sangre algo y devaluando el valor de la palabra de uno, ¿no? Es hacer show. Otra payasada es retar a alguien de tomar un vaso de agua cochina. Otra payasada es intentar imitar a López Obrador en los gestos que tiene. Algo que le ha hecho a Gerardo, que me hizo a mí también, de detenerte para que no le des el abrazo y palmearte. Eso quiso hacer Claudia, pero como es distinto, pues por eso acabó agarrada del cabello de Clara Brugada. Eso, imitar de esa manera, pretender que el show, que el salto de campaña, que el videíto que hoy saca Xochitl Galo es con todos sus juguetes. Entonces, pretender que eso es una forma de acercarse a la ciudadanía es ser payaso. Mágenes es el único que ha colocado los proyectos de frente, que ha puesto a las niñas y a los niños en el centro de la agenda, que ha respetado la ley y los tiempos electorales. Eso es lo serio. Creo que las propuestas tienen que ir de frente, no los regaños, por una parte, como ha hecho Claudia, no sólo con Durazo, que es lo que conocemos todos, más recientemente con Sheffield, por una candidatura. Ni eso, ni el otro show. Tenemos que ponerle seriedad a esta contienda, salir del ruido en el que hemos entrado. Creo que nos hemos consumido en la dinámica que los medios quieren proyectar de polarización. ¿No ves polarización? No. ¿Tú ves polarización, Gerardo? Bueno, primero yo creo que, insisto, deberíamos debatir con seriedad. Yo vengo en ese ánimo. Y si tú empiezas a escuchar que a tu candidata le faltan al respeto, o sea, no le parece payasada usar tenis de payaso, pero le parece payasada que nuestra candidata haya querido alzarle la mano y que Clara la iba a abrazar. No fue un jaloneo. Pues claro que no, hombre, se quieren un montón, o sea, son compañeras de toda la vida, de lucha a la izquierda, de toda la vida. Y han, esa es la nota, presenta cien propuestas programáticas, más allá de lo, inclusive propuesto por el compañero presidente en su paquete de reformas constitucionales, que son una aportación importante, y la nota acaba siendo eso. Bueno, pues eso es, eso es absurdo. Yo creo, además no me voy a enredar con una candidatura testimonial. Pues la gente pondrá a todo el mundo en su lugar. ¿La DMC? Claro, o sea, es evidente que es una candidatura testimonial. Y no por ello deja de ser respetable, porque en una contienda democrática una minoría o una mayoría tienen el mismo peso, el mismo espacio, las mismas posibilidades de plantear sus propuestas. Pero me parece que deberíamos dejar de lado ese tipo de planteamientos e irnos al fondo del asunto. Son dos proyectos los que están en disputa, dos proyectos, dos visiones de país. La nuestra está a la vista, es una propuesta de un proceso de transformación, de lo que usáramos una revolución sin violencia, que está enfocada a la justicia social y a generar una respuesta diferente a los grandes problemas nacionales, con la gente del lado del pueblo comprometidos. Y del otro lado, pues es todo lo que, desde mi punto de vista, el pueblo no quiere más, sobre todo el PRI y el PAN. O sea, ¿quién hubiera pensado que el PRI y el PAN iban a ir juntos en un proceso electoral? O iban juntos. Y el PRD, que está en proceso de desaparición, ahí olvidando toda su trayectoria. Y en cada tema podemos ver las diferencias, o sea, en materia energética, en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de derechos sociales, en materia de la defensa del patrimonio nacional, la soberanía. O sea, tenemos visiones diferentes. Acción Nacional nació contra un gobierno de la Revolución Mexicana del general Lázaro Cárdenas, en contra del ejido, en contra de la educación pública, en contra de la nacionalización de la industria petrolera. Esas son sus posiciones legítimas. El PRI se movió de esas posiciones y el PRI empató sus posiciones con Acción Nacional. Son los dos proyectos que están en disputa. O sea, Movimiento Ciudadano no representa nada desde mi punto de vista. No, testimonial, dices. Pero no solo testimonial, ha votado todos. Ahí Triana y yo somos diputados de la misma legislatura y la inmensa mayoría de las votaciones en Movimiento Ciudadano son con el... O sea, Movimiento Ciudadano debería estar con la alianza PAN-Priple. Francamente, sí, ha coincidido en todo. La coordinadora de campaña de Álvarez Maynes es la suplente en el Senado, lo digo sin ningún ánimo de descalificación de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Bueno, pues ahí está. Laura Ballesteros. Laura Ballesteros. A ver, ¿dos proyectos, Jorge? Por supuesto que hay dos proyectos y por supuesto que son diferentes y yo voy a decir una cosa completamente diferente. Yo lo que creo es que hay dos proyectos. Hay un proyecto que emana, por supuesto, de errores garrafales de administraciones anteriores, de fallas, de decepción, de desaliento de gobiernos anteriores y soy el primero en señalarlo y tener autocrítica. Porque si no, no estarían ahí. Eso está muy claro. Pero llegaron al poder, y como en la rebelión en la granja, a imitar exactamente lo mismo que no les gustaba de los anteriores. Llegan, es muy clara la metáfora, llegan, suben una escalera, llegan a la parte de arriba para subir al siguiente piso y cuando llegan avientan la escalera para que nadie más suba. Bueno, entonces lo que se pretende hacer y lo que ha intentado hacer el compañero presidente a lo largo de toda esta legislatura ha sido dinamitar las instituciones democráticas de este país, que sí funcionan, porque las que no funcionan las tripuló y las está manipulando. Ha tratado de desaparecer en los hechos al INE, ha tratado de golpear, o más bien ha golpeado al poder judicial y ha tratado de manipularlo de tal suerte que se elimine esta línea divisoria de poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ha tratado de acumular más y más poder, ha por supuesto presentado iniciativas para que no existan más los órganos constitucionales autónomos, que quizás son perfectibles pero no son materia de eliminación. Y eso se llama empedrar un camino a un liderazgo autárquico, completamente concentrador del poder de manera desmedida. Pero el presidente, te dirían algunos, ya se va. Sí, el presidente ya se va. El problema, y a eso voy, el problema es que le deja el bastón de mando, que ya vimos que es el bastón, no necesariamente el mando. Quiero pensar que tendrá diferencias sustanciales Claudia Sheinbaum con lo que propone el presidente, pero ella prácticamente lo está diciendo es que yo voy a seguir al pie de la letra este manual del gobierno autárquico de Andrés Manuel López Obrador. Yo no quiero que haya instituciones democráticas, no quiero que haya órganos autónomos, división de poderes, vamos a concentrarlo todo, vamos a continuar con el proceso de militarización de funciones exclusivas para los civiles en este país. Y bueno, nosotros no podemos avalar eso. Eso nos abre y nos prende alertas de que estamos en un estado de emergencia. Y hay dos proyectos, los que quieren este estado autárquico y de regresión autoritaria. Y los que queremos que las cosas sigan por un rumbo de democracia, donde la gente pueda decidir y votar libremente. ¿Estado de emergencia? Yo creo que es un estado de emergencia sin duda alguna y así se vio en 2021 y por eso hoy tiene menos diputados Morena y por eso no tienen mayoría calificada, porque la gente les dio la espalda en aquella elección y no pueden cambiar la constitución. Gibran. No es necesario escoger entre insomnio y pesadillas. Podemos pensar una alternativa distinta. Lo que tenemos aquí son dos versiones del mismo régimen con diferentes concepciones de lo que hay, por ejemplo, en lo energético, entre las cosas que me gustaría conceder a este gobierno. En otras partes, el gobierno es absolutamente neoliberal, en muchas. La política de transferencias monetarias mientras se reducen los servicios públicos como el de salud, pues es de Hayek. Para empezar, de allí se viene. Quiero discrepar primero con Gerardo acerca de la importancia del acto en el Zócalo y del comportamiento de una persona con otra, porque importa el carácter para el estilo personal de gobernar. Y todos los que hayamos estado alguna vez o algunas veces cerca de Claudia Sheinbaum le conocemos el autoritarismo y los malos modos. Eso es verdad. En el video de Pigmenio Ibarra que quiso subir como evidencia de que se estaban acomodando para levantarle la mano, dice beso, beso, y Claudia le dice no. Eso está ahí. No nos pueden decir que no importa. Hay una ciencia que estudia eso, hay una parte de las ciencias del comportamiento, la etología política, que también podría dar cuenta de lo que importa que haya dicho que siga la corrupción en un lapsus lingüae. Y eso, la verdad es que también es relevante. Esto que se dice que hubo un cambio y que está en marcha, tiene poca base. El hecho principal... A ver, déjame nada más interrumpirte y para que te responda Gerardo a esto del Zócalo y ahora nos dices sobre el fondo, pero la forma es importante. Es que había varias cosas. O sea, primero, nosotros podríamos tener el control del INE, por ejemplo. La legislatura pasada teníamos dos tercios y pudimos decidir solos los cuatro consejeros y decidimos cuatro consejeros que no responden a nuestros intereses. Tan es así que votan casi todo el tiempo hasta por sistema en contra nuestro, algunos de ellos. Y estos otros cuatro nos daban ocho de los doce. Nosotros no aceptamos reparto de cuotas, subimos víctimas de fraudes electorales. No vamos a repetir lo mismo. Es un discurso de la derecha para descalificar, pero eso se cae. El Poder Judicial ha tomado decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. ¿No era para contestar lo del Zócalo? Sí. Porque si no, mejor acabo mi planteamiento. Acaba tu planteamiento y retomo estas dos porque lo del Zócalo también es una patraña, hombre. Cien propuestas programáticas y se van con sus interpretaciones. Ya solo le faltan las interpretaciones zodiacales para decir cuáles eran las diferencias entre Clara y Claude. Pero no hubo, tú dices, no hubo jaloneo, porque Gibran dice la distancia que pone, que suele poner Claudia Sheinbaum. Bueno, imagínese, para darle por toda que termine Gibran, este, el próximo mitin le va a dar veinte besos en una mejilla a Claudia y veinte besos en otra van a decir, pura hipocresía, no se quiere nada, ya quedó claro en el Zócalo que están divididas. Queremos, ahora que pase lo de los besos, este, vemos, vemos cómo reaccionamos. Lo que quiero decir es que a lo largo de este periodo, es decir, de dos mil seis a dos mil veinticuatro, ha habido continuidad en una de las más terribles variantes de la vida social de un pueblo, que es el incremento de la muerte, el incremento de la muerte, de la desaparición forzada, etcétera, etcétera. En cada sexenio ha incrementado el promedio de asesinatos por día, por día, porque a veces hacen unas comparaciones medio tramposas, en el actual sexenio, por ejemplo, son de noventa y dos por día. En promedio. En promedio. En el de Peñanía. Aunque se asegura y se muestran gráficas en donde habría, digamos, una caída, por menos en la tendencia a crecimiento de la violencia de los homicidios solos. Depende cómo se compara. Porque se compara dos mil dieciocho con lo que lleva, bueno, con dos mil veintitrés. Pero sexenio por sexenio. Y a veces tramposamente con el primer semestre de dos mil veintitrés. Es, hay un juego estadístico que han hecho, otro es comparar con máximos históricos, pero por día, comparando gestiones, es eso. Y si comparamos dos mil veintitrés con el quinto año de gestión de Peña, también es muy distinto. Dos mil veintitrés, treinta mil, alrededor de ahí. Y el quinto año de Peña, veinticinco. Y esto es una cosa muy seria. No tenemos que echársela a ningún partido, sino que lo tenemos que enfrentar como sociedad. Ya basta de aventarse los muertos en la mesa cada vez que hay elecciones. Pero hay que enfrentar la realidad de que el régimen de la muerte va de dos mil seis a dos mil veinticuatro, no solamente en homicidios dolosos, también en desapariciones. Durante este sexenio han ocurrido casi cincuenta mil. Cuarenta y ocho mil. Más de cuarenta y nueve mil ayer. Probablemente en este mes se lleguen a registrar las cincuenta mil de personas desaparecidas y no localizadas. Además, ha incrementado también la riqueza de los mil millonarios. Con base en encuestas de Inegi a veces dicen se redujo la desigualdad. Claro, porque Germán Larrea no les va a abrir la puerta a las encuestas de Inegi y va a decir tengo esto aquí y esto allá. Pero la Cepal lo ha estudiado. Los once mil millonarios de México han incrementado su riqueza y algunos incluso lo declaran ante la Cámara de la Industria Minera. Ha coincidido también el apoderamiento de los militares y la protección de entramados que vienen del antiguo régimen, es decir, de antes de la alternancia y que se han mantenido ocultos hasta ahora porque nunca hubo una reforma militar. ¿Por qué los gobiernos han protegido a los militares respecto del caso Ayotzinapa? ¿Por qué hay toda una línea de transporte de droga que va de Iguala a Chicago y que implicaría pues destapar una red de complicidades de distintos partidos, distintos órdenes? ¿Estás hablando de que dos sexenios están de acuerdo los gobiernos de dos sexenios distintos, de dos partidos distintos? No es que estén de acuerdo sino que están constreñidos a un orden profundo del Estado mexicano que no deshizo esos problemas y no los ha querido afrontar porque cuestan políticamente. Ninguno ha tenido eso. Nadie ha querido plantear un proceso de justicia transicional en serio. Nosotros lo estamos planteando. No lo han querido hacer porque cuesta en términos electorales porque cuesta en términos de honor. Sobre todo hoy que en las redes sociales te hacen papilla con cualquier mentira. Todas esas continuidades hay que asumirlas. Entonces son serios, son una campaña, una candidatura seria. Claro que sí, de un lado de la coalición de Morena nos dicen que deberíamos estar en la coalición opositora por votar algunas cosas como el freno a la militarización. Y de este lado nos dicen que somos esquiroles de la otra coalición por presentarnos a las elecciones solos. Hay encuestas bien hechas que muestran que a los dos polos se le quita porque la gente quiere otra opción. O sea... La retórica esta, esta retórica... Ya me toca participar. A ver... Esta retórica no alcanza, no cabe el país en solo dos opciones. Gerardo. Sí, hay dos opciones. No hay ninguna otra. Eso es un hecho. O sea, quien diga otra cosa está neceando. En la boleta vamos a estar nosotros. Yo no te interrumpí en ningún momento y fue muy larga tu intervención. Muy larga. No, Manuel me interrumpió por ti. Y yo he sido por eso. Pero te volví a dar la palabra, inclusive yo. Fui muy preciso en la contestación. Dices una sarta mentira si yo no te interrumpo. Y tampoco interrumpí. Y Triana no me ha interrumpido ni yo a él. Entonces esa fue la dinámica. A pesar de que la dinámica es incorrecta porque si yo empiezo luego debería irse rotando las intervenciones que luego empezarás tú y luego Triana para ir generando una condición diferente. Yo estoy respondiendo a algunas de las cosas que ustedes están planteando. Simplemente, miren, asunto de homicidios. En 2018 eran 101. Fue muy difícil mantener, evitar que siguieran creciendo. Los siguientes años fueron los dos siguientes 100, 2019, 2020. En 2021 empezó a bajar 98, en 2022, 91. Ahorita va 81 en 2023. O sea, del 2018 al 2023. 78 en 2024. Ha bajado. Ha bajado 20% los homicidios. Es un hecho. Pero además puedes ver los datos desde Cedillo para acá. Aumentaron con todos, con el que menos, con el que a veces de hueca de Fox. Este 1.9, una cosa así. Con esos hay una disminución del 20%. Los datos están ahí. Y en robo a transcedentes, ahora hemos pacificado el país, no. Es la batallito, el caballito de batalla de la oposición, el tema de la inseguridad. Sí, lo seguirán usando, pero nosotros ni reprimimos. Hemos buscado abrirle a los jóvenes las oportunidades de universidad, de trabajo, mejorar las condiciones de vida de la gente. Xochitl dice, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, voy a hacer una cárcel del tamaño de Chihuahua para meter a mis compañeros del PRI y el PAN, que son una pandilla de delincuentes, si no, no caben. Bueno, esa es su propuesta de seguridad y la foto con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Caldeón José San Humiente con García Luna preso en Nueva York por vínculos con el narcotráfico. Nosotros traemos un trabajo, a mí me parece que muy serio, muy consecuente. Por supuesto que las instituciones autónomas, pues de autónomas tienen el nombre. ¿No eran autónomas? En el acuerdo de Coahuila se daban hasta un representante del Instituto de Transparencia, se han dado cuotas del PRI y el PAN que tenían mayoría en el Congreso de esas instituciones autónomas, el INE incluido que se hizo por cuotas y la suma de parcialidades no da imparcialidad. Nosotros no queremos ningún régimen de partido único. Nosotros confiamos y apostamos a la democracia, lo hemos hecho siempre. Hemos ido a contracorriente contra todas estas cosas. ¿Dirías que este INE es más autónomo que el que había hace seis años? Pues no más autónomo, diría que Lorenzo Córdoba que yo sostenía que ni árbitro vendido llegaba, sino que era jugador del otro equipo, acaba de estar en una manifestación disfrazada, era en favor de Berta Xochitl Galvez Ruiz golpeando a nuestro gobierno. El que tengo para ver que vea, además de racista y clasista y una serie de cosas de ese tipo, mira, todo se reduce a que el 2 de junio el pueblo decida. Nosotros estamos en eso, nosotros hemos metido una campaña millonaria narco presidente, narco candidata que no se sostiene porque es majaderísima con millones de dólares del exterior, ¿no? Nosotros queremos llegar al gobierno a la capital del país, el de Mancera no fue gobierno nuestro, que es mi amigo, pero no fue gobierno nuestro. Pero todos los de Mancera ya están con ustedes. Pues no, ahí están con ustedes. El director del metro está con ustedes. No, esto es solo el Gaviño. Entonces, pues sí, porque hay una definición de proyectos, los que están de aquel lado y muchos, sí, del PRI y del PAN que dicen, no, 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 esto nosotros no lo queremos, esto no va a ningún lado, nosotros no hemos caminado para esto y se vienen de este lado y se hacen una definición. Estos dos proyectos son continuidad de este segundo pista, la 4T. Exacto. ¿Cambio del otro lado? Así lo es. No cambio, es un regreso. Retroceso. Es un retroceso, porque a ver, voy cerrando, a ver, yo no le discutiría a Acción Nacional su contribución a la democracia, no se lo regatearía de ninguna manera, pero que me digan que hoy ellos contribuyen a la democracia, entran pobres y salen ricos, o sea, Taboada lo único que ofrece es el cambio del régimen de uso de suelo para los negocios inmobiliarios, no, de eso estamos hablando. Yo respeto a la gente que hace política, que tiene principios, que es opositora nuestra, que tiene argumentos, pero a los que están haciendo de la política un negocio, a los que se han enriquecido al cobijo del poder, a los que no dan a conocer, que tienen 1.600 millones de pesos de beneficios con negocio al cobijo del poder, o que no dio a conocer 400 millones de pesos de una empresa que no estuvo en su declaración patrimonial de la Sochila Álvarez Ruiz, bueno, eso, eso, no, bueno, eso es un hecho, eso es un hecho, lo vamos a tener más, ¿no? Sí, voy trayendo, voy trayendo las pruebas. nada más decías al inicio de tu intervención de la primera, Gerardo, doble dígito de distancia, en la Ciudad de México, dice Jorge Triana, del PAMPRI. Dice empate técnico y dice que se va cerrando, bueno, tú no ves empate técnico en la Ciudad de México. Lo que dije es que lo estamos rebasando. Pues ahora sí, no es cierto que con empate técnico. Dije que en abril nos quebramos, que en abril nos quebramos. Ya se está contradiciendo. No, ya se está contradiciendo. Todas las encuestas, pues ahora sí que no las hacemos nosotros. No las hacemos nosotros. Algunas sí. La inmensa mayoría no las hacemos nosotros. La DENCOL sí la hacen ustedes. Y es evidente la ventaja, pero ¿para qué discutimos eso? El 2 de junio el pueblo va a decidir. Y ahí, ya te cierro, me alargué, me lo cierro. Le tocó, creo que a Triana, como miembro de la permanente, no estoy seguro, pero cuando en 2022 les ganamos 4 de 6 gobiernos, decían que nos habían ganado. En 2023 les ganamos el Estado de México y dijeron que habíamos empatado. Porque ellos ganaron Coahuila. Imagínate el tamaño de los padrones con todo respeto al pueblo de Coahuila. Todo mi respeto a las entidades tiene un valor absoluto. Pero en términos de padrones electorales, Estado de México, Veracruz, Jalisco, la capital del país, por si Puebla, por citarte algunos ejemplos, pues es evidente que tiene una concentración del electorado impresionante. Claro, entonces no es lo mismo que lo mismo. A ver, Jorge, ¿por dónde empiezo? Porque aquí sí, yo registré absolutamente todo. Quizás se me escape algo, pero es que miren, a ver, aquí no podemos venernos con puritanismos. Eso de ustedes han utilizado los órganos autónomos como cuotas. Yo nada más quiero recordar una cosa. Se integraron. El PRD encabezado por Andrés Manuel López Obrador propuso al presidente del Consejo General del INE llamado Leonardo Valdés. Fue propuesta del PRD de Andrés Manuel López Obrador. Todos los, vaya, los partidos políticos lo cobijaron. Voy a dar algunos ejemplos. Jaime Cárdenas, ex consejero del INE, luego fue diputado del PT, creo que compañero tuyo. Sí. ¿Sí? ¿No? El diputado López Obradorista. ¿Qué fue propuesta del PRD? José Agustín, exacto. Pues por eso yo que nadie se puede hacer de la boca chiquita, Gerardo. Ortiz Pinquetti, Ortiz Pinquetti empezó como consejero del IFE y terminó como secretario de gobierno del Obrador, que es su compadre además, y hoy es la tapadera de corruptelas electorales en la Fiscalía General de la República. y los casos los puedo contar por decenas, porque aquí nadie se puede hacer de la boca chiquita, han tripulado los órganos autónomos constitucionales como han querido este gobierno y los anteriores también y tenemos que poner candados para que eso no siga sucediendo, para que militantes de un partido político no puedan acceder a la corte, ¿no? Como esta señora Batres, para que miembros de una facción política no puedan acceder a la corte. ¿Qué miembros de la corte que son de derecha todo? No, eso es lo que no interrumpía. Voy a hacer un corte. Es que me interrumpió ese rato. Bueno, ya estamos a mano. Entonces ya estamos a mano. Ya estamos a mano, señor. Ya estamos a mano. Ya estamos a mano. Señorito, aunque te cueste más trabajo y te tardes más. Yo no quiero, yo no quiero que sean de nada excepto que no sean militantes de un partido político, no sean miembros de una facción política y que no sean tapetes del presidente de la república y de otro poder. Eso es lo que quiero. Todos los son. Que sean imparciales. Ya vamos dos uno, ya me interrumpiste una vez más. Que sean imparciales. Que sean imparciales. Tú me interrumpiste después. Estamos a mano. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos a mano. a ver. Ahí consta en acta. Lo están oyendo los del auditorio. Bueno, a ver. Y fíjate nada más, fíjate nada más lo que son las cosas. Dicen, no, es que nosotros hemos propuesto, son bien santos, son bien buenos en este gobierno, no fallan. Tienen dos características. No se equivocan, pero son profundamente negligentes. Y número dos, son bien buenos y bien honestos, pero son profundamente corruptos, corruptísimos hasta decir basta. A ver, nosotros proponemos gente y luego no la manipulamos para que actúe con nosotros porque no se dejan. Ustedes propusieron, ustedes me refiero a Morena y López Obrador propuso a González Alcántara como ministro de la corte y a Margarita Ríos Fajar como ministro de la corte. Utilizaron su investidura como es debido para defender la constitución y los tacharon de traidores con todas las palabras del compañero presidente en la mañanera. Ahí está. Así lo dijeron. Entonces, no nos vengamos aquí con puritanismos ni nos hagamos de la boca chiquita. Eso en otro lado lo dejamos. Aquí no. Homicidios. Caray, híjole. Aquí sí no hay manera de defenderlo. Sí, evidentemente, yo tengo que reconocerlo, por supuesto que hay, el crecimiento es menor que el que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero hay por lo menos 65 mil homicidios dolosos más que los que había en el sexenio Felipe Calderón y también hay por lo menos 30 mil homicidios dolosos más de los que había con Enrique Peña Nieto. ¿No hay menos homicidios entonces? Hay más homicidios, bueno, los números, la aritmética no falla. Hay más, por ejemplo, delitos como el delito de extorsión que ha crecido en 350% en este gobierno. El crimen organizado controla zonas completas de este país, pone el precio del jitomate, del aguacate, pone el precio del pollo, de la carne, de los productos básicos. Eso está sucediendo y si no, el que no lo quiera ver es que está ciego tiene un interés de por medio que le hace tener un impedimento para no poderlo ver. Corrupción. Caray, híjole, se necesita de verdad. Sí, yo creo que hay corrupción en la esfera política de este país, en la partidocracia, ya sé que Gibran le va a entrar ese tema porque ya vi que lo está anotando, ¿no? Estoy convencido... En su libreta naranja. En su libreta nada, fosfo, fosfo, estoy convencido de esa parte. Pero nada más quiero decir una cosa, a ver, el compañero Manuel Bartlett, ese ser de luz y de bondad y de probidad y de honradez, acusado de estar involucrado en el asesinato del periodista Manuel Buendía, de la gente de la DEA Kiki Camarena, acusado de tener más de mil millones de pesos en propiedades sin comprobar. Ahí lo tienen en el gobierno y el presidente dice que es honesto. Ana Gabriela Guevara está acusada por fraudes de cientos de millones de pesos y el ciudadano presidente dice que es honesto. Porque está diciendo mentiras. ¿Mentiras? No estoy diciendo ninguna mentira. Vamos a tener que hacer una bolsa. Mira, cada quien va a tener tres interrupciones. Para que se puedan contestar. O que haya un tiempo igual para todos y que se pueda responder. Aquí Gerardo ya las tapó, ya las cubrió. ¿Las tres? Ya las tres. Hasta cuatro, porque ahorita me voy a interrumpir. Me debe una. A ver, ahora te va a contestar. Vamos cerrando. No nos va a dar tiempo de tanto, pero a ver, Gibran. Nosotros estamos limpios de interrupciones. Gibran Ramírez, Movimiento Ciudadano. Bueno, sigo con lo de la continuidad entre los diferentes gobiernos. La verdad es que sí se ha logrado generar una impresión, no tanto, pero de que este gobierno es menos corrupto que los anteriores. Porque por alguna razón, no sé cuál, porque creo que dinero no es, los diarios y algunos programas de los grandes medios de comunicación omiten algunos de los escándalos de corrupción, como el departamento del general secretario, como el contrato en Dos Bocas a una empresa que se acababa de fundar el día anterior. Y de esos, 30, ¿no? Los sobrecostos. ¿Pero ahora es culpa de los medios de comunicación? No, no creo. Yo creo que es culpa del régimen político igual que antes. Hay una serie de arreglos que se vuelven a hacer y que han resultado en que se oculte o no se espectacularice como se hizo, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto porque ya era insostenible desde el año 2, ¿no? Y esto es importante, no se ha sabido, pero la verdad es que si comparamos los escándalos por montos, solamente de lo que se ha conocido es similar el asunto de Segalmex, el asunto de los beneficiarios de la pensión de adultos mayores que no existen en los registros demográficos del país, pero que sí existen en las pensiones y que significarían, según el finado Carlos Urzúa, 50 mil millones de pesos en un año. Creo que todo eso se tiene que reflexionar, también saber por qué disminuyó y cambió las muestras la Auditoría Superior de la Federación y se rearticuló este entramado de auditores públicos y privados, que es una mafia, siempre lo ha sido, antes presumían que ellos les limpiaban las cuentas a Moreno Valle, ahora presumen que tienen limpio al gobierno de la Cuarta Transformación, todo eso ha continuado e incluso se ha perfeccionado, porque también hay compañeros muy capaces en el maquillaje de datos que toman estas cosas como, si aquí tomamos el 100% entonces ha ido bajando, no, se trata de vidas humanas y no va a haber punto comparable con 2018 hasta que atravesemos todo el 2024 porque son años de transición, hay elección, por lo tanto incrementa la violencia política y empiezan como están empezando ya, los procesos de entrega, están preparando todo, la dinámica de la administración pública cambia. Bueno, tenemos que ir cerrando, si no, no nos va a dar tiempo, Gerardo Fernández si, bueno, Triana toma como fuente a Carlos Loret, ellos dicen que es corruptísimo, están muy irritados porque les paró un negocio brutal de 4 mil 500 millones de dólares de los gasoductos de Bartlett, 4 mil 500 millones de dólares que paró, que recuperó para el país y que ha sido un baluarte de Comisión Federal de Electricidad, la despedazaron, la hicieron seis empresas, pusieron toda disposición del capital extranjero y lo siguen defendiendo, votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, entonces, la verdad es que, no, pues si no es que tengan gasoductos, es que son empleados de los que, yo no digo que tú eres empleado, no estoy diciendo que tú recibas algún beneficio, digo que la posición de tu partido y de tu coalición responde a sus intereses, eso es lo que digo, a ver, los miles de millones, los miles, los millones de dólares que han entrado a la campaña sucia de narco presidente y narco candidata son de esas grandes empresas y por más que te quieras pitorrear, una conjura internacional de las derechas que han venido actuando en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en todos estos lugares, ¿no? Entonces, yo creo, creo que lo plantea Gibran o el propio Treana, que el tema de la violencia es un tema, tenemos una reunión muy buena con Rosela Rodríguez, todas las fracciones y todo el mundo reconoció que es un problema de todas, del Estado mexicano y de todas las partes, pero mira, los principales homicidios, Guanajuato, Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, son los que más alto tienen, hay la mitad son de la oposición, del frente de derecha, las fiscalías, la impunidad del poder judicial, la corrupción galopante, o sea, se plantean una serie de cosas sin elementos, sin pruebas, diciendo, son lo mismo, y la corrupción es mayor, bueno, pues presenten las denuncias, o sea, porque lo otro es pura demagogia, yo no estoy planteando que nosotros no podamos equivocarnos, ni que seamos puritanos, ni santos, ni perfectos, pero yo diría, están subestimando al pueblo, 70% de la gente respalda al gobierno del Compañado Presidente, a pesar de que van seis semanas de una campaña feroz en su contra, como nunca, y con provocaciones, y en fin. Y tú sigues convencido de que el 2 de junio es esa aprobación. Pero vamos a ganar de calma. El tema es lograr los dos tercios, que no los tuvimos ni en 2018, porque además dice que en 2021 fuimos derrotados, en 2021 volvimos a repetir la mayoría en la Cámara, porque se olvida mayoría simple, porque tampoco la tuvimos. Y juntando tres partidos, Morena Solito no. Tampoco la tuvimos en 2018, la mayoría calificada. Pero luego compraron diputados del PRD, ya la tuvieron. No compramos a nadie, el verde que había jugado con el PRI, y un sector del PRD que se sumó a nosotros nos dio la mayoría calificada. Se sumó, no lo compraron, se sumó nomás por buenos. Fue al revés. Por absoluta convicción. Bueno, a ti te puede dar risa, porque para ti, para ti los principios y la definición política, bueno. Pero ahí fue lo de Serrano, o sea, Serrano es... Diez, eran diez o doce, claro. Es un ejemplo de principios, sector Serrano. Toledo es un ejemplo de principios. Es un ejemplo de definición. El verde es un ejemplo de principios. Es un ejemplo de principios, Roberto Mandrazo, es un ejemplo. Carlos Salinas de Gortari, Ovalle, Barca, Rocionale, Gertz Manero, que debería estar en la cárcel, y en cabeza. Eterna, eterna. no, y le seguimos. Diego Fernández de Ceballos, los hijos del presidente, su prima, su sobrina. Por cierto, particulares. Por cierto, particulares. Berta Zochil, Gálvez Ruiz, sumó a sus hijos al comité de campaña. Les pareció muy bien. Qué barbaridad. Qué horror. Y les pareció muy bien. Qué horror. Pues quién sabe cuándo se van a llevar del dinero de la campaña. Los sobrados suman sus hijos a los negocios del gobierno. Ni uno solo. A ver, Gerardo, cerramos esta intervención. Jorge, nos quedan treinta segundinos. dicen aquí que no, lo que te informa Loret es, tú dices que es corrupto Bartlett porque te lo informó Loret en Latinus. Así es. No, me lo informó Scherer en proceso. Aquí está, aquí está la prueba. Scherer en proceso, lo viene diciendo desde hace décadas. ¿Qué dice ahí? Dice, mira, no te voy a leer todo, pero dice, testigos protegidos confirman la intervención de la CIA y aseguran que el ahora senador presenció la tortura de la gente de la DEA y lo citan a comparecer. Y Estados Unidos lo iba a dejar correr. Estados Unidos insiste en interrogar a Bartlett. No, el punto es, el punto es la mentira. ¿Pero eso cuando se derechizó? No, proceso era cuando era bueno, según el presidente. Aquí era bueno proceso, aquí era bueno, bonito y probos. Bueno, si no crees, estás en contra de lo que dice el observador. Entonces, a ver, aquí el punto es que todo lo que nosotros decimos tiene que emanar de un medio perverso, de un complote internacional de la malvada derecha. No, a ver, esto lo dice proceso. No, esto lo dice proceso. Los negocios al margen del poder, por ejemplo, del fiscal, tiene dos aviones, por Dios, tiene casas por todo el planeta, tierra, del fiscal Gertz Manero, es una persona que operó políticamente para dejar a su familia política en la cárcel por más de un año, sin tener, sin tener un solo, un solo pelo de culpabilidad. otra semana, Gibrán, 20 segunditos, porque hablaste ya un montón, dice Gerardo Fernández. no, no, en su segunda intervención. Él tuvo el doble, seguramente. Creo que sí, el que más habló fue Gerardo. Sí, yo no sé si hubo miles de millones de dólares en la campaña actual del PAN, pero, si así hubiera sido, también hubo miles de millones de dólares en la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum, que por mucho fue la más grande. Además de los escándalos que se han conocido, como el probado, por lo menos en Tamaulipas, caso Carmona, de un financiador que después asesinaron. La desaparición se tiene que tomar en cuenta y si no, no estamos viendo la película completa. Yo reto a Gibrán a que presente las pruebas de unos miles de millones de dólares. Ahí está el INE y ahí están las autoridades. Pero tú te presentas las pruebas ahorita de nada. ¿Estás acusando? ¿Cómo no? Ya presentamos la denuncia. Ah, yo también presenté la denuncia a todo lo que te dije. Toda, toda la denuncia. Creo que hablaron los tres el mismo tiempo. Más o menos. Creo que más o menos yo casi no hablé y esa es la función del moderador. que hablen, que luzcan ustedes. Gerardo, muchas gracias. Gerardo Fernández Moroña. Buenas tardes. Buenas tardes al auditor. Gracias Jorge Triana. Gracias Manuel y Fernández por la mesa. Gracias. Muchas gracias. Gibrán Ramírez, Movimiento Ciudadano. Gibrán, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti querido Manuel. Pausa, volvemos, volvemos.